Hay futbolistas que están repletos de secretos, uno de ellos es Marco Berratti, futbolista italiano que milita actualmente en el PSG. Todos sabemos la calidad de la que dispone el italiano, pero hoy te vengo a contar su historia y los errores que han frenado su carrera. Nos remontamos a su inicio en el fútbol, estuvo motivado por su padre y su hermano mayor, quienes lo impulsaron a una carrera que ellos mismos no lograron triunfar en ella. El pequeño Marco estaba destinado a corregir el error que cometieron. Comenzó su carrera en su pueblo italiano local, Manopello. No pasó mucho tiempo antes de que Marco fuera considerado el mejor mediocampista de todo Manopello. Jugó allí de 2001 a 2006, antes de mudarse a Pescara. Su rápida habilidad para regatear, su índice de respuesta, su confianza y su control del balón compensaron su falta de estatura. 2008, año donde Berratti ya estaba en Pescara y debuta con el equipo Pescara-Calcio. Desde tan pequeño ya sorprendía con su manejo del balón y sus detalles técnicos. Lo que más llamaba la atención era su altura, menos de 1.65 cm. Era muy bajito para los rivales a los que se enfrentaba. Tras cuatro años en el equipo de su ciudad, él esperaba que la Juventus, equipo del que era de pequeño, mandara una oferta por él. Pero se sorprendió e incluso se asustó cuando vio la oferta millonaria del PSG. En ese momento el italiano costaba 10 millones y el PSG lo fichó por 12, en 2012. Desde entonces ha sido leyenda del conjunto parisino, ganando 8 títulos de la liga francesa y siendo campeón de Europa con su selección, Italia. Pero pocos conocen su vida privada, que por muchos medios es catalogada como una vida de excesos. El futbolista fuma, bebe y sale de fiesta muy seguido. En la fiesta del cumpleaños de Neymar estuvo fumando y bebiendo hasta las 6 de la mañana. Si tuviera el estilo de vida de Cristiano Ronaldo y su ética de trabajo, no cabe duda que sería uno de los mejores mediocampistas del mundo por varios años. Si ya es un increíble jugador con una vida muy poco saludable, imagínense lo que pudiera haber sido con un trabajo y un estilo de vida saludable. Y es que actualmente en el fútbol un factor muy importante es el trabajo, es entrenar y es la salud y la comida. Ya que los mejores como son Messi y Cristiano han tenido muy en cuenta estos factores. Y otros que han podido llegar a ser los mejores de la historia, como Maradona, por culpa de unas cosas u otras, no llegaron. Por eso es muy importante que todos los jugadores entrenen y coman saludable. Aparte de que no salga mucho de fiesta para no tener resaca. Las palabras de Neymar sobre Berratti. Sabía que Berratti era un gran jugador, pero no me di cuenta de que era tan espectacular. Un genio, es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado, junto a Xavi e Iniesta. Aunque tenga estos errores, el italiano es una leyenda del club y de Italia. Con este vídeo solo me quiero referir a que podría haber tenido mucha mejor carrera y que podría haber llegado a ser mucho mejor jugador si no hubiera cometido estos errores. Y sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que me podéis apoyar suscribiéndoos con la campanita en todas porque os traeré el mejor contenido sobre cosas de fútbol en este canal. Nos vemos en la próxima.